El presidente se refirió al hijo que tuvo con Gabriela Zapata, el cual según la oposición estudiaría en un colegio de La Paz. Doña Norma Piero le insistía, después de esa conferencia donde usted tuvo que tomar un tema muy íntimo, que tiene que ver con su familia, con un niño, presidente. Insistía que ese niño está vivo y que todavía está en el colegio Calver. Eso es lo que ha puesto en redes sociales, presidente. ¿Cómo va a responder estos 12 días a esa campaña sucia, presidente? No sé, el pueblo responderá, pues. Yo no me abro con eso. A veces es obligado a aclarar. Nunca he denunciado que a mi hijo Alvarín quiera secuestrar durante el proceso constituyente. Que demuestre. Yo creo que es tan bajo, tan cobarde, estas actitudes de la derecha. La derecha, como no tiene nada, insultar, insultar, mentir, mentir. Lo peor es usar a mujeres, usar a niños. Otra vez me pregunto, ¿dónde está el defensor del pueblo? ¿Dónde están las instituciones defensoras de los derechos humanos? No hay nada. Chacatado, mal encancho. Vergüenza. ¿Para qué necesitamos esas instituciones entonces? No están diciendo que me defiendan. No quieren que me defiendan.